Betesda ha estrenado recientemente una serie de desafíos diarios y semanales, aparte de los habituales que hay a cambio de score, que nos permitirán ir consiguiendo premios adicionales como tarteras, kits de reparaciones o sobres de cartas en el caso de los que son desafíos diarios, y durante las próximas semanas un conjunto de pantalones cortos y camiseta de Robko, un bóngalo rústico verde y un set casco más traje de pescador de langostas propios del DLC Fort Harbor de Fallout 4. Para conseguir estos premios lo primero que se debe hacer es buscar la skin gratuita por tiempo limitado en la tienda atómica y adquirirla. El siguiente paso será obtener una llave grifa, que es el arma base al cual se le aplica la skin en un taller de armas. ¿No tienes una llave grifa? No te preocupes. Las llaves grifas se encuentran aquí y allá tiradas en talleres o zonas de trabajo a lo largo y ancho de Apalachia, además de aparecer de vez en cuando en el inventario de enemigos humanos o calcinados, pero yo te aconsejo que en lugar de ponerte a buscarlas con la esperanza de que te spamen más pronto que tarde, te dirijas a una de las localizaciones que te voy a mostrar para adquirir directamente el plano de la llave grifa y así te puedas fabricar tantas comodoses y al nivel que permita tu personaje. Lo primero y principal que debes saber es que cualquier protectrón comerciante de los protectores que hayas visto te vende el plano, pero si no recuerdas en qué estaciones de tren o localizaciones te los has encontrado, te diré que tienes uno perfecto para principiantes de Fallout 76 en la parroquia de Flatwoods. Otro de estos protectrones que te lo vende se encuentra en uno de los puestos de comercio del parque de Camden. También ambos protectrones comerciantes de Grafton. También tenemos otros subiendo las escaleras y cruzando una pasarela en la estación de bomberos de Charleston. O si por un casual te encontrabas de compras en el Whitespring mientras veías este vídeo, tienes al bot de los protectores a mano izquierda nada más entrar en la sección comercial viniendo de las escaleras. Eso sí, una vez adquieras el plano te recomiendo encarecidamente que le apliques algún módulo a la llave grifa que fabriques, puesto que aun teniendo las perks que aumentan el daño cuerpo a cuerpo con armas blancas a una mano, la verdad es que muy pocos enemigos van a morir con menos de tres golpes, ten en cuenta que no sé el año tampoco en el que estás viendo esto si Bethesda ha decidido en un futuro que esta skin sea de pago a cambio de puntos atómicos o quizá que se consiga a cambio de lingotes de oro o no sé, que se haya lanzado alguna variante más efectiva, por lo que estoy hablando de la rompecorazones del evento por tiempo limitado que nos ocupa en la fecha que puedes saber abajo del reproductor donde se indica cuándo se subió este vídeo. Para acabar, deciros también que me estoy replanteando subir nuevamente vídeos de cómo conseguir objetos o cosméticos por tiempo limitado al canal, ya que aunque tengo pensado insertar mini guías de Fallout 76 en el proyecto de app que llevo adelante, entiendo que sí sea conveniente subir un vídeo en su lugar cuando se trate de algo que va a desaparecer en días o cuestión de semanas después como es este caso. Por favor, si te interesa también este tipo de contenido aparte de vídeos de opinión, curiosidades, retos, mods, avances, etc., considera dar un like para saber que hay interés por parte de la comunidad hispanohablante de Fallout 76. Ah sí, y si juegas en Xbox a partir de mañana viernes día 29 estaré jugando en directo una partida con personaje nuevo en la que trataré de pasarme la trama de Wastelanders usando únicamente el rompecorazones que te acabas de craftear a raíz de este vídeo y por supuesto cualquier viewer que lo desee se podrá unir con la condición de que él también podrá usar este arma únicamente al igual que yo durante la sesión o en mi caso la partida completa en mi servidor privado con otro personaje completamente nuevo. Nada de bombas, armas de fuego ni ninguna otra arma blanca que no sea una llave grifa con la skin rompecorazones aplicada. Nada más, sígueme en Twitter para estar al tanto de cuando inicie un nuevo directo o novedades acerca de la franquicia Fallout y nos vemos en siguientes vídeos o directos. Adiós. Adiós.